bueno amigos fin pollo en esta hermosa mañana estamos aquí con todos los integrantes del grupo y lo que nos ocurrió en este momento es agarrar al palazo este palo y botar un par de caspiroles así que este palito tiene buenos caspiroles y están bien ricos entonces miramos aquí a la yaqui al botas garroteando y botando caspiroles a la muchacha está bien dulce cayó uno quien agarró así que así se vive aquí en lo que es el área del campo minor vamos a ver cómo le hace para botar un caspirol a garrotazos si pueden darse cuenta le están pegando al palo para botar los caspiroles y comerlos bien requisitos ok amigos en este momento como les dije el objetivo es ir a botar un par de mangos no sé cómo le llame en su país pero aquí le llamamos de coche no sé si no sé si ok amigos vamos a ir a ver allá porque según me están diciendo que hay otro palo de caspirol por allá y lo vamos a ir a bueno no sé cómo le llaman ustedes pero le llamamos agarrotear le llamamos agarrotear así que caminemos lentamente y vamos a ver qué tenemos por aquí bueno amigos solo que este palo salgo pachito nomás mire 10 30 metros para arriba y y que pasado bien yo les guayes vamos a ver qué tenemos por aquí ah ah mira por el cual tiraron un garrotazo y les va a caer en la casa ay no ay no ay no están muy altos allá sí vamos a ver mango botemos mango y después vamos por los caspiroles vamos vamos botemos mango allá nosotros con marco les vamos a botar pero ellos huelen bien ricos ah quiero ver estos caspiroles son los mejores de aquí de esta de este lugar son buenos ya no hay ya no busquen tirado el ozute lo dejamos tirado ahí ya no tengo no hay tirado bien hay tirado bien hay tirado bien estamos buscando caspiroles en este momento a ver si encontramos más de alguno tirado aquí así que amigos vamos a ver qué vamos a hacer hoy ya que que gordo ah miren dame unas llantas miren qué gordo está estos si son caspiroles quitan los caspiroles vean miren vamos a ver miren 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 Mi papá no se baña Sobala Jacqueline Jacqueline ¿Quién quiere jocote? Pobrecita mi amiga Pobrecita Jacqueline, ¿cuántos años tenés? Bueno, voy a cumplir 10 este fin de año No, 20 voy a cumplir Ah no, 21 21 21, tranquila estás Ay, 15 Dame una chiquita ¿Cómo está la caspirola chiquita? Vamos a ver Gracias Ahí hay 15 tirados A mí me encantaría que así estuviera el palo de caspirola Para poder estar aquí Ese palo sí que es bueno El caspirola no está No digo que el chipopito iba a estar aquí ¿Quién es el chipopito? Gerson Gerson Jacqueline, bájate ahí porque te vas a caer ¡Marco! No muchachas que están altos, de verdad que sí ¡Chau, te vas a subir! ¡Chau! ¿Quién es el palo? Vamos a ver Ah, tiene gusano Tiene gusano Muchachas, pero aquel palo estaba bueno para agarrotearlo ¿Cuál? ¿Aquel día ya? Lo que pasa es que no tiene ¿Ah? Ya no tiene ¿Te ve la voz? Ya no tiene No tiene nada ¡Ah! ¡Ah! Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos al palo de mango pues Vamos a ver si encontrar... Muchachas, aquí hay uno, miren, ven Allá hay uno, ven Tapachito ¿Vos estás de manera, Chepe? Este que está allá, ven Ahí, mira, el taterrán Lo vi, lo vi, lo vi ¡Ah! 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 Yo creí que ahí venía el castiron Vivo ahí, vivo ahí ¡Muchachis! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Qué desgracias, Jack! Ya que en vez de que en la cara se lo tira el Chepe ¡No! ¡Petame ese, petame ese! ¡Yo lo voy a atar! ¡Miren, pues, muchachas! Yo les voy a enseñar La técnica del profesional El castirol está allá, miren, pues Ahorita voy a tirar yo No, espérate, si vos ni siquiera tenés pulso Ok Miren, pues, solo miren, pues Ahí está el castirolito Miren, bajado lo voy a hacer de ahí Cálmala, chaval ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! ¡No lo venías! ¡No lo venías, tal vez! ¡No lo venías, Marcos! ¡No lo venías! Acaso chiquito este palo, pues ¡Dale! ¡Ah! ¡Ya le da, muchachas! ¡Ah! ¡Dale, Chepe! ¡Dale, Chepe! El secreto es besar el garrote ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirate esa cosa! ¡Mirate esa cosa, pues! ¡No, muchachos! Ustedes no tienen pulso, ¿ah? ¡Miren, pues! ¡Miren, pues! ¡Yo lo voy a botar, muchachos! ¡Dale, Yaki, dale, Yaki! ¡Miren, pues! ¡Miren, pues! no te lo volaste nada tampoco que muchachas que están te lo volaste yo me digo que cayeron un montón a donde no tantos 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 padres para una sola misa dijo uno no puede ser muchachas que nadie le vaya a pegar al pobre castirolito miren yo estoy dejando que ellos le peguen porque yo tengo pulso pero tirale una bota va a dar si no le das nada y aquí se ve bien que le voy a pegar nada que yo no muchachas agarren al bota agarren al bota agarren al bota agarren al bota agarren el percha Háganle percha al bota muchachas Ajá Pobre botita muchachas Una lata ¿Ah? Sí, porque solo uno cayó ¿Dónde está? Cayó el más grande Ay, mira, imagina cómo lo dejé Ah, es que el que Supuestamente tenía que botar No era ese El más grande cayó Ahí, mira, mira Ahí, mira Ahí está Ahí está metido, mira, está bien gordo Ese no ¿Bien? Ya vamos a botar ¿Botas tiraron pegado? Sí, hay, se me salió como escondidito ¿Botas tiraron pegado? Yo no he comido nada muchachas No se vean así, muchachas son malos como mí Yo voy a botar una pelita Yaqui Usamos tu bracito No No muchachita, por pelear Yo no voy a botar uno Cuidado Yaqui, te van a agarrar el rostazo Yaqui, mira pues Yaqui, agarra el garrote y lo tiras Ahí tiene uno, Chepe, mira Chepe, dale el garrote a la Yaqui No hay, no hay ni caspiroles ¿Ah? No hay ni un caspirol a la vista No muchachas Ah, ¿quién hay más pilas de ver uno? No muchachas, los caspiroles son ricos Yaqui, pero no hay muchachas, no sé por qué John, pero arriba hay ¿Ah? Bueno amigos, en este momento pues ya como vimos a todos Empezaron a votar caspirol Entonces yo también tengo ganas de votar caspirol Pero la verdad que ¿Qué le podría decir? Yo estoy haciendo esta grabación Y No puedo, no puedo votar yo caspirol también Así que En este momento Ya casi vamos a finalizar con este video Todos los integrantes están aquí Del canal de Yodochapin Así que Vamos a dar el privilegio a alguien Para que pueda grabar el siguiente video Vamos a continuar Porque la verdad que esta serie de caspirol está buena Bueno Yo no sé si muchas personas se recuerdan De la infancia que tuvieron Las personas que vivieron por el área del campo Así como nosotros lo estamos Es como se vivían en el campo Bien bonito, así bien calidad Aquí Con todos los cuates Disfrutando la vida Parte de la tarde Parte de la mañana Como sea Aquí no es No es un gran compromiso Que uno tiene lo que es en el trabajo Digamos Porque Más que todo A uno sale de sus obligaciones Y a uno puede salir a molestarse Puede ir para el río Se puede ir para la playa Se puede ir a la montaña A cazar Cualquier cosa Pero No es igual como estando Bueno Lejos de nuestra familia Más lo que extrañamos Nuestra familia Las tradiciones Lo que es de nuestro país Y muchas cosas Muchas cosas Y verdad que yo Como Yo estuve un rato también Allá en Estados Unidos Y yo les entiendo Cada una De las personas Que me están escuchando Así que Por eso nosotros Decidimos Con mi hermano Hacer estos videos Aunque el propósito De nosotros Pues no era nada El propósito de nosotros Solo era porque Mi hermana Este Este Nos pedía unos videos De aquí para allá Solo mostrando Como Como era por aquí En nuestra aldea Pero Como nos dimos cuenta Más mucha gente Bueno De a poquito a poquito Personas fueron Este Fueron viendo los videos Y algunas decían Que estaban bonitos Al después Ya grabamos en un pueblo Mucha gente Pedían Ya decían Que hicieron los videos Allá Que aquí Bueno Lo tomamos en cuenta En ese momento Ya que no estamos Haciendo nada Así fuimos creciendo Nuestra intención Nunca 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 imaginamos De que había personas Que ayudaba al prójimo Eso sí Nunca lo tuvimos en cuenta Simplemente nosotros Lo hacíamos Porque nos gustaba Y hasta hoy en día Gracias a Dios Hemos crecido Hemos llegado Hasta 60 mil Creo que Más de 60 mil Vamos a llegar Hasta los 100 Hasta donde se puede Vamos a caminar Estamos en 50 Estamos en 40 50 70 80 Y ya Vamos por los 100 Así que Así estamos amigos Y gracias siempre A aquellas personas Que nos están viendo Aquí van A garrotear ellos Y vamos a continuar Con el siguiente video Espero que estos videos Les hagan bonitos recuerdos Ajá Está bueno Entonces Seguimos entonces Y nos vemos En el siguiente video Muchas gracias